Tu primer video no va a tener visitas. Punto. No, en tus primeros 10 no vas a obtener visitas. Puedo decir esto con mucha confianza. Esa es la manera para conseguir millones de visitas. Es una habilidad que se puede enseñar. Es una habilidad que se puede aprender. Puedes estudiar la forma de hacer consistentemente videos virales. No importa que tan pequeño sea tu canal, incluso si tienes cero suscriptores. ¿Por dónde empezamos? Comencemos desde el principio. Lo que YouTube quiere es que las personas hagan clic en los videos y los vean en su esencia. Eso es lo que es. Ahora, podrías trazar pequeñas líneas e indagar tan profundamente como quieras en entender cómo lograr que las personas hagan clic y cómo lograr que las personas vean. Al estudiar el algoritmo, en realidad estás estudiando la psicología humana, ¿verdad? ¿Qué quieren ver los seres humanos? ¿Qué les resulta placentero? Cada vez que mencionas la palabra algoritmo, simplemente reemplázala por audiencia y funciona perfectamente. Al algoritmo no le gustó ese video. No, al público no le gustó ese video. Porque literalmente eso es todo. Si la gente hace clic y mira, entonces se promociona más. Y eso es literalmente todo lo que el algoritmo hace. Es reflejar lo que la gente quiere. Y si tú niegas eso, simplemente significa que haces videos terribles y buscas excusas. Hay una razón todo el mundo ama a YouTube y pasa horas todos los días en él. Tu título y la miniatura establecen las expectativas. Y al principio del video, para minimizar el abandono, quieres asegurarles que esas expectativas se están cumpliendo. Si hace clic en un video tuyo, por ejemplo, Tedder es una estafa. Y luego en el comienzo mismo empieza a hablar de, literalmente, cualquier otra cosa. Entonces te quedas como, oh, esto no es lo que esperaba a darle clic. Pero si en el comienzo del video ves, Tedder es una estafa. Y te voy a enseñar por qué. Entonces es como, bien, que coinciden con las expectativas. Así que al principio, que coincida con las expectativas. Y entonces usted quiere superarlos. Así que usted quiere asegurar a la gente que lo que hizo clic en es lo que están recibiendo. Y luego volar su mente y ser como, pero también está recibiendo aún más. Así es como se van de tu video, que mucha gente a veces les toma como 20 segundos para realmente cumplir con las expectativas. Y ahí es donde vas a perder a todos. Todo el mundo. Los videos comienzan así. Y luego se nivela. Así que quieres reducir la cantidad de gente que se van. Una vez que se nivela, ¿cómo se mantiene el nivel hasta el final del video? Y ahí es donde básicamente quieres eliminar cada momento aburrido. Probablemente quieras encontrar a las 10 personas más críticas. Ya sabes, hacerles ver el video y que lo critiquen. Personalmente, me gusta que la gente vea los videos y verlos. Hay algunas cosas que puedes hacer en las que básicamente pagas a la gente para que vea los videos en fotogramas y luego les pides que los graben. Y me encanta ver cuándo cogen sus teléfonos y cuándo se aburren y ciertas cosas. Por ejemplo, si hablo con una cámara durante 10 segundos sin cortar, mucha gente se aburrirá o perderá el interés. Así que tener una cámara B y una cámara C, y puedes hablar durante 10 segundos, pero a los 3 segundos cortar a una cámara B y luego a una cámara C, ahora es más interesante, aunque sea esencialmente lo mismo y no tan loco, pero quieres tener un buen ritmo. Normalmente tener una recompensa al final les da la razón. El último del círculo de salto gana 10 de los grandes. Si hay un momento bajo, a mitad de camino, vas a ver hasta el final porque quieres ver quién gana los 10.000. ¡Um! Así que tener una buena recompensa al final, quiero decir, amigo, ni siquiera lo sé. Podría hablar de esto durante horas. La forma de conseguir 100 millones de visitas en un vídeo es que necesitas algo original, creativo, algo que la gente realmente necesite ver, idealmente que nunca se haya hecho antes, todas estas cosas. Y la única manera que realmente he encontrado que puedo llegar consistentemente con 100 millones de visitas es la ingesta de inspiración y luego ver lo que mi cerebro produce. Y así es como, en su base fundamental, lo que estoy haciendo allí. Es solo como la ingesta de una gran cantidad de inspiración al azar para ver lo que engendra en mi mente y ver que sale. El primero en terminar la carrera gana 100.000 dólares. Eso es demasiado simple. Pero la primera persona en escalar una montaña gana 100.000 es bueno. Creo que correr una carrera es como, la gente ha hecho eso, es como genérico, es lo que sea. Pero el primero en escalar una montaña y una miniatura de alguien escalando la ladera de una montaña y el pensamiento de alguien escalando una montaña es extremo. Eso es adrenalina. Es interesante. Para mí, escalar una montaña es más interesante que correr un maratón. Sí, así que uno de nuestros próximos videos, hicimos la hamburguesa a base de plantas más grande del mundo. Y la miniatura que estábamos pensando es como, yo de pie junto a la hamburguesa porque es de 6 pies de altura. Eso es lo que está hablando. Así que imagina una hamburguesa gigante de 6 pies de alto, super ancha, miles de libras, y luego yo estoy a su lado. Y entonces es como comer la hamburguesa más grande del mundo. Eso es solo algo que tienes que hacer clic. Así que estabas diciendo, ¿cómo describirías una buena miniatura? Como esa. ¿Sabes lo que quiero decir? Las cosas no tienen por qué ser relativas. Puedes tener un coche al fondo y ser 3 veces más grande. En cada una de mis miniaturas, mi cara está en el lado izquierdo, muy grande. Así que el reconocimiento de marca. Así que la gente sabe. O, sobre todo porque ahora que mucha gente copia nuestros videos, es bueno como todo el mundo puede hacer miniaturas como esta. Pero esta es la mía. Es decir, hemos hecho videos en los que he huido del ejército, en los que me he enterrado durante 50 horas, en los que, incluso antes, como las preguntas y respuestas que se han hecho virales u otras cosas, cualquier cosa puede funcionar. Pero al final del día, tiene que ser interesante para el público, original y bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Y si lo consigues, puedes idear una buena introducción y una buena conclusión. ¿Me entiendes? Lo ideal es un título. Además que M, porque los títulos no viven en un vacío, ¿verdad? Así que tiene que conducir al contenido. Así que lo ideal es que el título represente el contenido que te gustaría ver durante 20 minutos. Así que si es un video de 20 minutos y el título es, pisé un insecto, porque es todo combinado, la tasa de clics va a ser mucho menor que si se tratara de un video de 5 segundos. La gente podría hacer click. Incluso los matices de la duración del video basado en el título, afectará si la gente quiere hacer click en él, porque a veces simplemente no se suman. Sí, lo ideal es que el título esté por debajo de 50 caracteres, porque por encima de 50 caracteres, se corre el riesgo de que no se muestre completa. Así, por ejemplo, tomé un poste de luz, y vi cuántos billetes de un dólar podría punto, 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 porque es demasiado largo y no cabe. Y eso es lo peor, porque entonces la gente ni siquiera sabe en lo que están haciendo click. Un corto, simple, idealmente, y tan muy interesante, que tengas que hacer click. Y es una buena transición al contenido y representa la longitud del contenido. Esta agua, ¿verdad? Eres como el agua de Fiji, apesta. Eso estaría bien, pero si dijeras que Fiji Water es la peor botella de agua o la peor agua que he bebido en mi vida, una opinión mucho más extrema valdría mucho más. Sí, pero luego tienes que cumplir, porque cuanto más extremo eres, más extremo tienes que ser en el video. Mucha gente dice que es suerte y dicen, tienes suerte, o esto o lo otro. Pero, ¿qué hemos conseguido? Probablemente unos mil videos con más de 10 millones de visitas. Nunca tenemos un fracaso. Puedes llamarlo suerte, pero creo que podría ser entrenado. Yo aconsejo youtubers todo el tiempo y les muestro cómo pasar de conseguir un par de millones de visitas al mes a 10 millones de visitas al mes. Muy fácilmente. Incluso algunos, solo uno de mis amigos, él estaba realmente luchando, y así que empecé a mostrarle básicamente todo lo que sé y solo hacer como una vez cada semana, a veces una vez cada dos semanas llamadas, y pasó de 10 mil dólares al mes en YouTube a más de 400 mil solo haciendo estas pequeñas llamadas de asesoramiento. Y así quiero decir, la gente puede poner excusas todo lo que quieran y decir que es solo suerte, o decir, bueno, de todos modos, ni siquiera quiero citar todas las otras cosas, pero es una habilidad enseñable. Es una habilidad que se puede aprender. Puedes estudiar tu manera de hacer videos virales consistentemente, sin importar lo pequeño que sea tu canal, incluso si tienes cero suscriptores. Podría si realmente estudiaras lo suficiente y básicamente si supieras lo que yo sé y pudieras hacerlo muy fácilmente. Veo a la gente hacerlo todo el tiempo. Mis videos cuando empecé no merecían tener un millón de visitas. Hay una razón por la que no lo hicieron. Eran terribles, pero en ese momento pensé que eran buenos. Y estoy en la mentalidad de un montón de pequeños youtubers donde pensé que esos videos merecían un millón de visitas y pensé que el algoritmo me odiaba. Pero los volví a ver y podría decirte exactamente por qué no funcionaron. Los videos son jodidamente horribles, ¿me entiendes? Cada seis meses deberías mirar atrás y odiar tus videos o al menos ver cosas que podrías mejorar y decir, oh, podría haberlo hecho mejor. Eso mejor. Si no, entonces no estás aprendiendo lo suficientemente rápido. Uh, solo tienes que tener una sed inagotable de aprendizaje. Eso es muy imperativo, especialmente si quieres llegar a la cima y mantenerte en ella. La única manera de hacerlo es estar constantemente aprendiendo o alguien que está aprendiendo va a tener una ventaja sobre ti en el juego del conocimiento. Bueno, es difícil porque siendo, eh, es un equilibrio raro porque solía ahorrar un dólar al día. Mi primer micrófono tuve que ahorrar durante tres meses para comprarlo y no teníamos a nadie. Tuve una madre soltera criándome a mí y a mi hermano y hermana. Así que, um, es como que la obsesión implacable de YouTube y reinvertir nos llevó a ese punto y así construir el equipo para aprovechar. Al igual que si yo no sabía cómo ir viral. No importa si yo tenía mil empleados, no le daríamos. Así que creo que para mí fue bueno que obtuve una base muy sólida sobre cómo funciona YouTube y el estilo de los videos que quería y todo antes de escalar el equipo, si eso tiene algún sentido. Solo quiero asegurarme de que eso está claro porque he visto a gente intentar construir el equipo sin base y sin saber cómo hacerlo bien. Si no supiera todo lo que sé de YouTube, entonces yo diría que un montón de gente falla en no hacer nada y está en un análisis parálisis y llevan tres meses planificando su primer video. Y cualquiera de ustedes escuchando, especialmente si usted tiene cero videos en su canal, su primer video no va a conseguir visitas. Punto. No lo hará. Sus primeros 10 no van a conseguir visitas. Puedo decir eso con mucha confianza. Así que deja de sentarte a pensar durante meses y meses y ponte a trabajar y empieza a subir y hacer todo lo que tengas que hacer. Esto se aplica a las personas que no han subido videos pero tienen sueños de ser un YouTuber. Es hacer 100 videos y mejorar algo cada vez. Haz eso y luego en tu 100 honest video vamos a empezar a hablar como tal vez usted puede conseguir algunas vistas pero sus primeros 100 van a parar. Hay casos muy raros como Lisa Koshy o Emma Chamberlain que tienen muy buena personalidad y no les lleva tantos videos. Y es como la gente que mide 2 metros y medio y llega a la NBA. Sí, hay casos raros que puedes encontrar. Pero para la persona promedio como nosotros que no tenemos estas personalidades excepcionales y antecedentes en la realización de películas. Solo tienes que hacer 100 videos, mejorar algo cada vez y luego hablar conmigo en su video 100. Sinceramente, subir menos videos pero de mejor calidad. Es mucho más fácil conseguir 5 millones de visitas en un video que 50 mil visitas en 100 videos. Se necesita mucho menos esfuerzo para obtener 5 millones de visitas en un video. Así que es como aplicar muchos de estos principios como ese y también conseguir que sea contenido que disfruten. Mucha gente no está dispuesta a dedicar 10 horas o días porque no les gusta lo que hacen. Así que es encontrar lo que disfrutan porque es como una larga carrera y esto lo estarás haciendo durante años, no meses. Si no lo disfrutas, te vas a quemar. Eso suele ser lo primero. Es como averiguar cuáles son las cosas que estás haciendo actualmente que no quieres hacer y vamos a encontrar una manera de conseguir que alguien más lo haga en los próximos 5 meses para que realmente te levantes de la cama con entusiasmo. Y el segundo simplemente, no sé, poner más esfuerzo en el guión. La tercera, intenta aprender un nuevo truco de edición. La cuarta, intenta descubrir una forma de mejorar las inflexiones de tu voz. La quinta, intenta estudiar un nuevo truco de miniaturas y ponlo en práctica. La sexta, intenta idear un nuevo título. Hay infinitas maneras. Esa es la belleza de la creación de contenidos online. Hay literalmente infinitas maneras, desde la coloración a la velocidad de fotogramas, a la edición, a la filmación, a la producción, a los chistes, al ritmo de cada pequeña cosa puede ser mejorada y nunca puede no ser mejorada. Literalmente, no existe el video perfecto. Lo que quiero dejar a la gente es que la gente piensa que es como, oh, bueno, todo depende del CTR y cosas por el estilo. Pero una gran cosa que todo el mundo subestima es, ¿cuál fue su experiencia con su último video? Si a la gente le encantó el último video que vieron, es más probable que vean el siguiente. Y eso es algo que la gente toma por sentado porque se te pones a ver las tendencias. Y me daré cuenta de un comentario de alguien como, vamos a sacar un nombre como Edward Jobs. Y Edward Jobs comentará, oh, Dios mío, nunca he visto a Mr. Beast antes. Esto fue realmente genial. Y entonces usted puede buscar su nombre de usuario como tres horas más tarde y van a decir, oh, Dios mío, acabo de ver ocho videos. Como, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? Acabo de verlos regalar 100 mil, jugar un juego de escondite de un millón de dólares, construir la torre de Lego más grande del mundo, hacer esto, esto y esto. Y es porque, ves, ese es el efecto que quieres. La mayoría de la gente y todos los youtubers viendo esto, cuando la gente ve su video dicen, está bien, eso fue bueno, pero eso es suficiente de ti por el día. Estuvo bien, ¿verdad? Mientras que lo que quieres es que digan, mierda, eso fue una locura. Dios mío, ¿qué ha sido eso? Rayos, eso fue una locura, Dios mío. Y ven 10 videos, no uno, y luego necesitan como una semana de descanso porque vieron tantos videos que tienen que recargar. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es a lo que vas, que los datos no pueden describir y nunca he oído a nadie hablar de eso, pero eso es. Así es como obtienes estos altos conteos de vistas, porque la gente ve 10 videos, no uno. Gracias. 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 Gracias.